El desplazamiento en antiguas zonas de conflicto sigue preocupando a senadores de Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Meta. Le piden al gobierno medidas urgentes para brindar soluciones a miles de desplazados. Según un balance del Comité Internacional de la Cruz Roja, el desplazamiento en Colombia subió en el último año en un 90%. Por esa preocupante cifra, senadores le pidieron al gobierno atención inmediata en zonas en donde hoy persiste la presencia de grupos armados ilegales. Aquí no tengo a dónde tener un techo, a dónde estar refugiado ni nada de eso en el momento, casualmente vivo prácticamente en la calle de un lado a otro. La fuerza pública es importante, pero acompañada de los programas sociales, más educación, más vivienda, mejoramiento en el sistema de salud, más mirada al sector agropecuario. Una de las zonas más afectadas con una difícil situación humanitaria es Córdoba. Ante el desplazamiento masivo, senadores de la región solicitaron atención inmediata. 2.200 personas que tuvieron que salir de sus veredas, más o menos unas cinco veredas en el Bajo Cauca y sobre todo en el sur de Córdoba. La gobernadora de Córdoba en sus buenos oficios ha conseguido a través de la empresa EPM 1.500 carpas para atender este desplazamiento, pero no es suficiente. Por eso estamos haciendo este urgente llamado al gobierno para que nos ayude en nuestro departamento. Congresistas de las regiones que por décadas han sido agobiadas por el conflicto armado esperan que el presidente Iván Duque intensifique su estrategia de lucha contra los grupos organizados que continúan causando miedo y zozobra. ¡Gracias! ¡Gracias!